Esta película está basada en una historia real. Shannon Doherty y Kevin Dillon en Perdida en la Noche. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Sincronización Andrea Oroz. Música Papá! ¿Cómo está mi niña? Estoy toda mojada. Qué curioso, yo también. Dame un abrazo. Papi! Hola, amigo. Se están poniendo muy pesados para esto. Mira lo que tengo. Oh, chocolate. Mi mancha favorita. ¡Ahí viene mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hola! Estamos jugando la remanera de Sara. Estaron helados. ¿Sí? Voy a regresar. Yo también. Hola, cariño. Creí que tenías el día libre. Sí, pero Becky está enferma y tomé su turno. ¿Acabas de llegar? No se nota. Te ves estupendo. ¿Mamá? En la cocina. Hola. 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 Gracias por cuidar a los niños. No tuve que cuidarlos mucho. Dobléle ropa. Gracias. Habría puesto sabanas en la cama de Jacqueline, pero sé que no me lo permiten. Ah, no es que no te lo permita. Es solo que Jacqueline no le gustan esas sabanas que una vez usaste. Las únicas que le gustan son las con corazones. Bueno, no quise meterme en líos otra vez. Gracias. Yo me ocuparé de todo. Toma, es para ti. ¿Qué es? Mi sueldo. Te lo endocé a ti. Mientras más rápido, mejor. Fue idea tuya vendernos la casa. Sabes que puedes quedarte todo lo que quieras, aun cuando terminemos de pagar. ¿En serio? Eres bienvenida aquí. Veré a unas amigas en el Dorado. Llegaré tarde a casa. Que te diviertas. Bien. Recuerda no dejar la puerta abierta cuando llegues esta noche. ¿Alguna vez lo he hecho antes, David? Sí, lo has hecho. No salgo para emborracharme, David. No soy una alcohólica. No dije que lo fueras. Buenas noches. Buenas noches. Hoy me toca el catálogo a mí. Estoy en la cama. Aquí tienes. Quiero elegir lo que voy a regalar a todos para Navidad. Tienes que irte. También elegiré uno para ti. Primero mi beso de buenas noches. Te amo, cariño. Yo también te amo. Que tengas un lindo sueño. Muy bien. Te amo. En... Mira. Es... ¡Jaclyn! ¡No entres! ¿Puedo abrir la puerta? No. Papá, ¿cuánto falta para Navidad? ¿Navidad? Bueno, unos tres meses y medio. ¿Por qué? No tiene importancia. Bueno, abre la puerta, pero solo un poco. ¿Me vas a dar un beso? No, no puedes entrar. Está bien. Buenas noches. Te amo. Yo también te amo, papá. Cierra la puerta. Está bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Papi, es de día. Ya es de día, papi. Hola, campeón. Vamos a comer algo. ¿Tienes hambre? Oh, genial. ¿Qué es genial? Tu abuela salió y dejó la puerta totalmente abierta. ¿Y por qué es genial? No es genial. No es genial en lo absoluto, ni siquiera es bueno. Aquí tienes. Buenos días. Buenos días. Adivina qué estaba abierto esta mañana. Oh, no. Su auto tampoco está... No es justo, ¿sabes? Se supone que hoy cuidaría a los niños y yo iría a mi clase. Escucha, no pierdas otra clase. Llamaremos a una niñera. Iré a despertar a Jacqueline. 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 David, ¿has visto a Jacqueline? No. ¿No está en su cuarto? No. Tal vez mamá la llevó a desayunar. ¿Viste? ¿Sabía una nota? No. ¡Jacqueline! Iré a ver al sótano. Jacqueline. 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 No está en casa de Sara. ¿Dónde más podría estar? ¿Dónde más podría estar? No está el cobertor. ¿A dónde pudo ir con su cobertor? Iré a donde los vecinos. ¿Jacqueline se fue? David, ven conmigo. ¡Jacqueline! 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 ¿Has visto a Jacqueline? Iré a casa de los Deck. Tal vez esté jugando con los perros. ¡Jacqueline! ¡Jacqueline! Anna, ¿llevaste a Jacqueline a algún lugar? No, vengo llegando ahora. ¿Por qué? ¿De dónde? Hola. Dormí afuera donde una amiga. Oh, qué fantástico. Es fantástico. Estás ebria. La puerta estaba abierta y yo no puedo encontrar a Jacqueline. ¡Jacqueline! 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 Miraré atrás. Oh, mi Dios. David. ¡David! Parece un problema familiar. Por la custodia. Aquí es donde está la mancha. Se ve como una huella. Mi ex esposo lo intentó antes una vez. Algo muy parecido a esto en la casa de mi madre. Su nombre es Peter Kinney. El padre biológico de la niña. Entonces usted es el padrastro. No, soy el padre. Yo la adopté cuando nos casamos. Peter no tiene la custodia en absoluto. Al menos con él está a salvo. ¿Los vidrios estaban así? No. Yo los puse ahí. Señora Dolabi. Sí. Localizamos a su ex esposo. Está en prisión. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde está Jacqueline? Él no la tiene. Está en la cárcel en Florida. Está preso desde enero. Oh, Dios mío. David, ¿dónde está? ¿Vale? Tenga, esta es muy reciente. ¿Qué hagan los carteles? Nos llevaremos unos doscientos y los pondremos por todo el vecindario. Sí, bien, gracias, Jin. Le aseguro que la encontraremos, señora Dolabi. Pondré a los hombres que tengo en esto. Jefe, el FBI está aquí. Escuche, si esto es un secuestro y algo interestatal, les corresponde la jurisdicción. Probablemente querrán poner algún equipo. Intervendrán el teléfono por si hay una petición de rescate o algo por el estilo. No tenemos dinero. Es decir, ¿qué pueden querer? Jacqueline es solo una niña como cualquiera. ¿Quién podría hacer algo así? Eso es lo que vamos a averiguar. Puede pensar en alguien. En cualquiera que pueda haber hecho una cosa así. Rob Kinney. El hermano menor de mi ex esposo. Está loco. Totalmente de... Es un enfermo mental. Vive con sus padres en Harvey. A veces lo vi mirar a Jacqueline como... Rubí no le haría daño a Jacqueline. No le haría daño a nadie. Esperamos que la niña esté bien, señora Kinney. Así que estuviste en el restaurante Lou y M. toda la noche. Estuve allí desde las nueve de la noche hasta las cinco y media de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Hace como un mes atrás. Ella se quedó aquí. Cindy a veces la trae a visitarnos. Aún sigo siendo su abuela, ¿sabe? Todos sus primos se han mudado de aquí. Jacqueline es la única que me queda. ¿Y no la has visto desde entonces? Está bien, mamá. Dios se encargará de cuidarla. En realidad es una Kinney, no una Dualabi, ¿sabe? No importa lo que haya dicho la corte. Estamos hablando de anoche, ¿no? Dice que Rob Kinney estuvo aquí todo el tiempo. Sí, desde las nueve a las cinco o cinco y media. ¿Quieres otro café? No, gracias. ¿No se tomó ningún descanso? ¿Salió a algún lado? No, estuvo aquí toda la noche. ¿Sirvas un pastel o algo? No, gracias. Escuche, si recuerda cualquier cosa, llámame, ¿de acuerdo? David, trata de que no sospechen nada. Si piensan que estamos aquí, pueden colgar. ¿Hola? David, Dualabi, por favor. Con él habla. David, soy Hugh Gordon de las noticias del Canal 8. No puedo decirte lo mucho que lamentamos tu situación. Le pregunto si podemos ir a entrevistarlos. Ahora no es un buen momento. ¿Puedo llamarte otra vez? Sí, llama en otra ocasión. Muchas gracias. El problema con el sistema de justicia criminal es que todos son abogados. Los jueces, los fiscales, la defensa. Los abogados controlan todo. Y no estoy de acuerdo con eso. Para mí, lo único que cuenta es la víctima del crimen. El fiscal Daly dijo que estaba particularmente orgulloso de sus logros en la aprobación de nuevas leyes muy severas para proteger a las víctimas de violencia doméstica y abusiva. Te ves bien. En los suburbios del sur desapareció una niña, informa Paul Hogan. En Clark Hill, la policía todavía busca a la niña de siete años, Jacqueline Dualabi. Aparentemente secuestrada anoche de su propia cama, dicen que es posible que haya sido raptada por esta ventana rota del sótano. Sin embargo, los investigadores están intrigados de que nadie en la casa del lado dijera haber escuchado algo. En este momento hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Con poca evidencia en la escena del crimen y pocas pistas hasta ahora, esta noche la policía no sabe cómo explicar la desaparición de Jacqueline ni cuál puede ser su paradero actual. Soy Paul Hogan, Noticias Canal 12. ¿Quién está en esto? Clark Hill. Es el distrito de Jackson, ¿no? Tal vez deberíamos manejarlo desde aquí. Llamaré a la policía estatal y al PEC para que también la busquen. Bien. Hazlo. Manténme informado, ¿de acuerdo? Hablaré con ustedes mañana. Buenas noches. Bien. Adiós. ¿Por qué no dejar a Jackson? Clark Hill es su territorio. Él puede manejarlo. Se trata de una niña. El jefe de policía debe poder contestar las preguntas. ¿Quieres decir que no es bueno para el departamento? Quiero decir... La gente está asustada. Daly será candidato a alcalde. Este es su trabajo, Jimby. Es muy bueno en ello. Hay que solucionar esto. Comuníqueme con Alpek. Quiero que Jacqueline vuelva. Nosotros también, cariño. Ella va a regresar. Y tú puedes ayudar rezando por ella mientras duermes. Tengo miedo. ¿Y si alguien viene y me lleva a mí? No pasará. No te preocupes. ¿Y si ustedes están durmiendo? Los policías están aquí y se quedarán toda la noche, así que nadie podrá entrar. Quiero que digas una oración por tu hermana y luego descanses, ¿de acuerdo? Te amo. Duerme bien. Buenas noches, campeón. Te amo. Nos vemos mañana. Creo que mañana deberíamos hablar con la prensa. Nos pueden ayudar a publicar fotos por todas partes. Llamaré a ese hombre Gordon. A las estaciones, a los periódicos. No sé si puedo enfrentar todo esto. Le pediremos a Rose que diga algo. Ella es buena para esas cosas. Nunca antes dejamos de darle las buenas noches. No. ¿Cómo es posible que no despertáramos? ¿Cómo es posible que no despertáramos? No. ¡No! I'm going to die. No. 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 Capitán, ¿quién es el camino de investigación? Buenos días, soy el Capitán Al Peck de la Policía Estatal de Illinois. Estoy encabezando un grupo de investigación con el FBI y la policía local. Encontrar a Jacqueline Dualabi es nuestra primera prioridad. Ella es la hermana de David Dualabi. Rose Medina les hará una declaración. David y Cindy y toda la familia quieren que les diga que... que todos rezamos para que Jacqueline regrese a salvo. Queremos agradecer a todos los amigos que están buscándola. Y esperamos que continúen hasta que Jacqueline sea encontrada. Quiero decirles a quién se la llevó. Por favor, le rogamos que la traiga de vuelta. El Capitán Peck... Señorita Medina, ¿es verdad que piensa que es un familiar que ella conoce? Sí, pensamos que podría ser un familiar. Nos parece que es muy extraño que alguien entre así y se lleve a una niña al azar. Lo siento. No puedo seguir hablando. Capitán Peck, ¿tiene algún sospechoso? Sí. Tenemos a varios. Tenemos confianza que quien haya cometido este crimen será llevado ante la justicia. Es bueno. ¿Nada? ¿Cómo que no tenemos nada? No tenemos nada. Ni un sospechoso, ninguna prueba, nada. Cero. Pongan atención. ¿Qué es esto? Dos días de búsqueda y todavía no hay ninguna pista. Escuchen. Afuera hay un secuestrador de niños. Y somos 30 aquí en esta sala. Tengo al fiscal del estado diciéndome qué pasa. Así es que les preguntaré una vez más, ¿qué es lo que tenemos? ¿No hay rastros de ella? Bien. ¿Tenemos alguna idea? Capitán, varios de nosotros hemos notado que David se ve calmado, demasiado calmado dadas las circunstancias. Esta es la grabación que tenemos de su llamada. Alguien entró ilegalmente a mi casa. Viva un Clark Kent. ¿Cuál es su dirección, señor? Oak Drive, 11371. Alguien entró a mi casa y mi hija desapareció. Primero dice que alguien entró, luego que la niña no está. Es algo bastante extraño. No, me parece que es bastante lógico. Si creen que es el ex-esposo, piensan que la niña no está en peligro. ¿Han cooperado con los interrogatorios? Sí, han sido muy cooperadores. ¿Eso es todo? No, de hecho, estuve pensando en la ventana. ¿Qué pensó? Cuando llegué a la escena del crimen, los vidrios en el taller ya habían sido removidos, pero había varios trozos afuera, en el suelo. Cuando se quebra una ventana, la mayor parte del vidrio generalmente cae en la dirección del impacto. ¿Qué está diciendo? Tal vez lo quebraron de adentro. ¿Encaja con el resto de la evidencia? En realidad no hay ninguna. Está la red metálica, pero... ¿Y qué hay del alféizar de la ventana? ¿Había polvo o partículas de vidrio? Lo examinaron, ¿no es así? Sí. Había polvo, pero nosotros no... ¿Cómo fue alterado? ¿En qué dirección? Déjeme ver el esquema. No estaba alterado, señor. Y lo estábamos trabajando como una situación familiar. Ya sabe, lo del exesposo... El exesposo estaba encerrado en Florida. ¿No tomaron ninguna muestra? No, señor. ¿Y qué hay de las fotos? ¿Tomaron fotos? No, señor. No del alféizar, pero lo recuerdo. El polvo no estaba alterado para nada. En estos casos se acostumbra a que los padres pasen por un detector de mentiras. ¿Estarían dispuestos a ir a la estación de policía para hacerlo? Claro. No tomará mucho tiempo. Ah, ¿podemos llevar a David con nosotros? Si no les importa, quisiéramos que se quedara para algunas preguntas y tomar sus huellas como referencia. Está bien. ¿Ayudó en alguna forma a planear la desaparición de Jacqueline? No. ¿Sabe quién es el responsable de su desaparición? No. Si supiera que su madre está involucrada en el secuestro, ¿me lo diría? Sí. ¿Usted personalmente causó la desaparición de Jacqueline? No. ¿Usted personalmente causó la desaparición de Jacqueline? No. ¿Sabe dónde está Jacqueline ahora? Señora Dualagi, ¿se siente bien? Está afuera en algún lugar. Lo siento, yo debería estar ayudando, tratando de encontrarla. Capitán, aquí están los exámenes. Cindy estaba demasiado alterada y David no muestra ninguna señal de estar mintiendo. ¿Antecedentes previos? Nada en absoluto sobre Cindy, solo dos posiciones menores de hierba cuando David era adolescente. Aquí está mi informe. Si quieren mi opinión, nadie entró por esa ventana. ¿Y dónde están ahora? Estamos por llevarlos a casa. Señor, lo llama por la línea 4 de la oficina de Daly. Que esperen un poco. Ve si pueden tomarle las huellas y muestras de sangre y orina para pruebas de drogas. Interróguenlos por separado, todo desde el comienzo. Que el laboratorio analice cada centímetro de esa ventana. Que interroguen a todos en un radio de dos kilómetros de la casa. Habla, Peck. Muy bien. David, venga por aquí, por favor. Vamos a tomar sus huellas. Cindy, ¿puede venir conmigo un momento? Pensé que nos iríamos a casa. Hay un par de cosas que queremos preguntarles. No tomará mucho. David, venga conmigo. ¿No estaremos juntos? Preferimos hablarles separadamente. ¿Para qué? Ya les dijimos todo. Está bien, Cindy. Nos ayudará a encontrar a Jacqueline. ¿Qué es esto? Creen que tuvimos algo que ver, ¿no es verdad? Solo queremos preguntarles algo. Venga por aquí, por favor. Escuchen, todo lo que quiero es ayudar a encontrarla, ¿de acuerdo? Nosotros no le hicimos nada. Tienen que creerlo. No hemos dicho eso. Solo queremos revisar algunas cosas. Continúe. La última vez que la vio. Fui a darle un beso de buenas noches. No quiso dejarme entrar. Bien. ¿Y luego qué? Nos fuimos a la cama. Y luego, tranquila. No se apresure. Bien. Se fueron a la cama y después. Se fueron a la cama y ¿qué pasó? No pasó nada. Nos acostamos e hicimos el amor. ¿También tengo que darle los detalles de eso? ¿Y ninguno de los vecinos mencionó haber visto o escuchado nada inusual? Después del... Disculpe, ¿después de qué? Después que Jacqueline desapareció. ¿Nadie escuchó? No, nadie escuchó obvio nada. En el tercer día de búsqueda, todavía no hay ninguna señal de la pequeña Jacqueline Dolabi. La policía aún no ha arrestado a ningún sospechoso en este caso, pero en una declaración ayer, la tía de Jacqueline dijo que la niña pudo ser secuestrada por un familiar. Fuentes exclusivas del Canal 8 nos han confirmado que la policía está de hecho investigando a la familia Dolabi, incluyendo a los propios padres de la niña. Soy John Gordon. Me referí a la familia Kini. ¡Papi! ¡Campeón! La policía me dio una placa. ¿Sí? ¿Dónde estás? Iré a buscarla. ¿Qué te preguntaron? Las mismas preguntas, una y otra vez. David, han estado hablando con los reporteros. Ese hombre, Hugh Gordon. David, cuando mencioné a un miembro de la familia, no me referí a ti. ¿Cómo pueden haber pensado una cosa como esa? Está bien, Rose, no es culpa tuya. Supongo que debimos quedarnos callados. Pensé que la prensa quería ayudarnos. Pensé que la policía estaba para ayudarnos. Tal vez alguien la reconozca por la foto. Sí, tal vez alguien lo haga. Jacqueline está afuera en alguna parte y todos se sientan a mirar la televisión. Todo el maldito mundo solo mira la televisión. David, ¿entonces qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé, salir a buscar, llevar por teléfono, no solo sentarse a mirar la televisión. David, ¿tú crees que...? ¡No sé qué! ¡Haz algo, solo haz algo! ¿Quieres? Lo siento, cariño. Lo siento. Iré a repartir a estos. ¿Y papá? Ven acá. Disculpe, ¿podría poner alguno de estos aquí en la bomba? ¿Es la niña de Clark Hill? Sí. ¿Sabe lo que creo? Que lo hizo el padrastro. Claro, haré que los pongan. Tuve ganas de decirle qué clase de padre soy. Eres un gran padre, David. Probablemente eres el mejor padre que conozco. Lo digo en serio. Dios, cómo la extraño a Jin. Lo único que deseo es que regrese. Pero escuchar algo así. Y la policía es una locura. Todos creen que tenemos algo que ver con esto. Nadie que en verdad los conozca. Sí, ¿de qué nos sirve? Lo siento, Jin. Hace un rato incluso le grité a Cindy. Me estoy volviendo loco, Jin. Solo quiero saber que se encuentre a salvo. La vamos a encontrar, David. La encontraremos. Escucha. Sé que tú no crees en esas cosas, pero... Conozco a un tipo, ¿sabes? Un médium. ¿Un médium? Sí, incluso he oído que la policía lo usa. Tal vez podamos ver lo que dice. ¿Puedo tocar el vidrio? Dijeron que habían terminado. Pueden quedarse para esto. Estaré arriba. Había dos hombres. Un muchacho negro con un tono de piel mediana. Y un hombre blanco delgado con cabello castaño claro deslucido que necesitaba lavarse. Tiene ojos claros. Son azules o tal vez verdes. Dientes malos. Está en trance como si hubiera estado drogado o algo así. Tiene hábitos muy nerviosos y... Un tatuaje en su brazo derecho. Es azul y... Y no, no está... No está muy bien hecho. No está bien hecho. ¿Por qué se la llevó? Tiene algo que ver con una niña que tuvo una vez y que de alguna forma fue separada de él. Es Rob. Ellos dicen que Jacqueline es una Kinnie, no una Dualabi. Tiene los peores dientes que he visto y tiene el cabello sucio y descuidado y está siempre drogado. David es Rob. ¿Puede encontrarla? Veo. Veo unos prados altos. Veo prados altos. Altos como... Con paja seca. Detrás de eso... Hay árboles verdes. Y dos brazos de agua... Se cruzan. Se cruzan. Está a salvo. Mami. No puedo dormir. Ven, cariño. Escucha, David. Tengo que decírtelo. Pero no creo que Cindy esté preparada todavía. Tengo que Jacqueline esté muerta. Fue estrangulada. No sigas, no quiero escuchar. Solo encuéntrala. Aquí es donde está. Embró a mí. Me witchesuits de la casa. No. No. Oye, si no me gustó. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Llegaré tarde a mi turno. Es Rob Kinney. El Medium lo descubrió exactamente y nunca ha visto a Rob. Él tiene una coartada. ¡Es mentira! Escuchen, el Medium vio que era él. Señora Dualabi, si dependiéramos de ese tipo de cosas... La policía lo ha usado antes y usted lo sabe. Está bien, escuche. Lo investigaremos. ¿Qué piensas de ello? La coartada de Rob es buena. El dueño y dos camareros dicen que estuvo allí toda la noche. Básicamente nos dan al exesposo. Se enteran que está en la cárcel y luego se sospecha del hermano menor que tiene una coartada. Sí, señor. Y además, ¿quieren que creamos que un completo extraño entra por esa pequeña ventana, deja el polvo del alféizar sin alterar, camina por toda la casa y nadie lo escucha? ¿Y las pruebas de sangre y orina, hay drogas? Ambos negativos. Hagan otra prueba. Busquen específicamente cocaína. ¿Y la ventana? Siguen trabajando en ella. Pues que lo hagan más rápido. ¿Y los interrogatorios? David tiene algunas contradicciones. En su casa dijo que le había dado un beso de buenas noches. Más tarde dijo que ella no lo había dejado entrar y cuando le pregunté si los vecinos vieron y oyeron algo, respondió, después del accidente. ¿Lo llamó un accidente? ¿Qué hay de Cindy? Cindy, no está bien, señor. Ah, tráiganlos de nuevo. Y separados. Mañana tengo una conferencia de prensa. La gente está muy asustada. Denme argumentos. Ya hicimos uno de estos, ¿sabe? Ajá. Fue para el FBI y salió bien. Para poder calibrar, por favor, responda a las siguientes preguntas en forma engañosa. ¿Su nombre es David Dolabi? No. ¿Vive en Clarkal? No. ¿Le hizo daño a su hija la noche del viernes o la madrugada del sábado? ¿Quiere que diga sí a eso? Quiero que conteste en forma engañosa. No diré sí a algo como eso. ¿Le hizo daño a su hija la noche del viernes o la madrugada del sábado? Dije que no contestaré eso, ni para calibrar, ni para nada. Solo responda la pregunta en forma engañosa. ¿Le hizo daño a su hija la noche del viernes o la madrugada del sábado? Pregúnteme otra cosa. Cindy, ¿qué pensarías si te dijéramos que creemos que David sabe algo que no nos está diciendo? ¿Qué quiere decir con eso que sabe algo? Escucha, los accidentes ocurren. Solo pensamos que tal vez David sabe algo al respecto. Hace un tiempo tuve un caso parecido. La pareja estaba casada, algo así como 11 años. No, si David supiera algo, yo lo sabría. Pero, ¿qué tan bien lo conoces, Cindy? Quiero decir, ¿lo conoces profundamente? Tu opinión calificada, ¿qué demonios es eso? ¿Miente o no? No cooperó completamente. Aquí está el informe. Mi opinión calificada es que está mintiendo. Señor, las nuevas pruebas de drogas, ni hierba ni coca, nada en absoluto. ¿Pero admite usarlas ocasionalmente? Como recreación, pero hace semanas que no lo hace. Y pasó la primera prueba del detector de mentiras. Bueno, seguramente había tomado algo. Dije incidente, no accidente. Dijo accidente, ¿hubo un accidente? ¿Cómo? ¿Quiere decir que la golpeé, que cayó al suelo y se partió la cabeza? Cualquier tipo de accidente. ¡No! ¡No hubo ningún accidente! Usted dijo que hubo uno. Escuche, si dije que hubo un accidente... ¿Qué clase de accidente fue? Hubo un accidente, ¿no es así? ¿Acaso quiere que diga que sí? Está bien si hubo un accidente. Alguien entró a mi casa en medio de la noche y se llevó a mi hija. No escuché nada y no me desperté y tengo que vivir con ella el resto de mi vida. ¿Tiene una hija? ¿Tienen hijas? ¡Contésteme, ¿tiene hijas? Sí. Sí tengo, pero todas están a salvo en casa. ¿Y dónde está Jacqueline? Dios siempre perdió a mi hija. No me perdona, Cindy. ¿Y si David o tú hicieron algo y se fue a un accidente? Janice. ¿Qué pasa? Cindy encontraron a Jacqueline. ¿Dónde está? David dice que usted lo sabe. Está muerta. No. ¡Oh, Dios, no! Cindy. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿La encontraron? Cindy cree que usted se llevó a Jacqueline David. No. Toda su familia lo cree. ¿Qué fue lo que hizo con ella? Lo que hacen ustedes es jugar conmigo. Lo han hecho todo el día. Hemos hablado todo el día con su familia. Ellos también dicen que se llevó a Jacqueline. ¿Qué hizo con ella? ¿Dónde está? ¡Yo no lo hice! ¿Creen que me van a quebrar, no? ¿Creen que voy a confesar? Pero no lo haré porque yo no le hice nada. David, encontraron a Jacqueline. ¿Está viva? No, está muerta. ¿Estaba en un prado? ¿Por qué pregunta algo así? Ustedes solo me están mintiendo. Están haciéndolo para que yo confiese. Supongo que creen que yo debería llorar, ¿no? Solo díganos lo que ocurrió, David. Si me van a arrestar, arréstenme. Si no, llévenme a mi casa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Solo quiero preguntarte. Váyanse fuera de mi casa, todos ustedes. Cindy, te juro que yo no lo hice. Quiero que regrese David. Solo quiero a mi hija. Bien, llévensela. Probando, uno, dos. Probando, uno, dos. Llevó cuatro días. El corvo cero del fiscal del estado, Richard Daly, dijo que el crimen constituiría primera prioridad. Bla, bla, bla. Sí. Traen el cuerpo. Vamos, el cuerpo. Deprisa, deprisa. Vamos, vamos. Toma la bolsa plástica. Acerca la cámara. Vamos. Capitán Peck. Por favor, señores. Capitán Peck. ¿Puede darnos una declaración? ¿No compitamos esto en un espectáculo? ¿Puede darnos una declaración? ¿Quién encontró el cuerpo? Capitán Peck. Bien, ¿qué tenemos? No mucho hasta ahora. Mejor aparentemos lo contrario. Dame una bolsa. Tal vez podamos asustarlos para que confiesen. ¿Cuál era la posición del cuerpo? Tendremos más detalles después de la autopsia. ¿Tienen otros sospechosos? Sígueme. Capitán Grisham, ¿qué encontró? Todo lo que puedo decirles es que es una prueba importante. ¿Jacqueline no regresará nunca? No. No se regresa del cielo. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios quiere que se quede allí? ¿Por qué? Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué la ama igual que nosotros? ¿Por qué no podemos tenerla? No lo sé, David. No sé por qué. Cuando recé a Dios, se lo voy a preguntar. Hazlo, cariño. Debemos ocuparnos del funeral. Hablaré con el sacerdote. Tú tienes que llamar a un abogado. Nosotros veremos lo del funeral. Creo que no conozco a ningún abogado. Ya hablé con uno. Se llama Andy Linton. Es amigo de un amigo nuestro. Quiere verlos mañana. Está bien. Ahora bien, ¿eso es todo? Sí, sí, eso es todo. Bien. David probablemente te van a arrestar. Por supuesto que haré lo que pueda para evitarlo, pero la policía está bajo mucha presión para resolver este crimen. Necesitan culpar a alguien. Quiero asistir al funeral de Jacqueline. Trataremos de que así sea. ¿Qué hay de mí? No parece que deseen arrestarte, pero necesitarás tu propio abogado. Yo puedo hacerlo. La policía se quitará definitivamente los guantes. Prácticamente puedo garantizarles que los enfrentarán a ustedes para conseguir una confesión. Nosotros no lo hicimos. Ya lo sé, pero ya han hablado demasiado y bajo ninguna circunstancia les dirán absolutamente nada más si yo no estoy presente. ¿Qué hay de la prensa? El teléfono suena todo el día. No digan nada a la prensa. Si la policía no los crucifica, ellos lo harán. Créanme, tengo experiencia. Si todavía no lo saben, pronto lo sabrán. Hace unos meses hubo una acusación contra mí por impuestos. La prensa lo convirtió en un escándalo. Me incriminaron. Sé cómo se sienten. De 30 mil a 40 mil dólares. Eso es lo que cuesta ahora, mamá. Podemos conseguirlo. Necesitan 6 mil enseguida. No, todo esto parece mentira. Es decir, estamos sentados aquí hablando de abogados, de dinero y... ¿Por qué? Tenemos que hacerlo, Cindy. Deberíamos buscar a otro. A mí me gustó. Creo que es bueno, Cindy. Tal vez deberíamos saber cuál fue la acusación que hicieron en su contra. Mis amigos dijeron que no fue nada. ¿Hola? Sí, un momento. ¿David? Es Sandy. ¿Hola? Acabo de recibir el informe del patólogo y quise llamarte enseguida. Dicen que el cuerpo estuvo allí varios días, así que... No te mencionaré los detalles, pero determinaron la causa de muerte. Fue por... Estrangulamiento. Te agradezco que llamaras. Sí. Adiós. Solo quería cerciorarse de que estábamos bien. Capitán Peck. Capitán Peck. Capitán Peck. David ha designado este caso como primera prioridad y estamos cerca de un avance decisivo. ¿Es verdad que la familia contrató un abogado? La familia Duala Villano está cooperando con esta investigación. De hecho, ha invocado la quinta enmienda. Eso es todo. Capitán, en confidencia, Capitán. ¿Las pruebas señalan a los padres? ¿En confidencia? Sí. Así es. Bien, adiós. Al. Sí, Hogan. Se acogieron a la quinta, ¿verdad? Tal vez no oficialmente, pero no quieren hablar con nadie. ¿Los piensan arrestar? Ya deberías saberlo, Hogan. No puedo decirte eso. ¿Le están ofreciendo un trato si confiesan? Sin comentarios. ¿Cuáles son las evidencias que tienen? ¿Confidencialmente? ¿Y si te dijera que la ventana del sótano fue quebrada desde adentro de la casa? Aunque no confiesen, son culpables. Y los encerraremos. Mi amada Jacqueline, sé que querías ser porrista cuando fueras más grande. Querías ser mamá y casarte. Eras un ángel con buen corazón, dulce, amable y preciosa. Eras amiga de todos y te amábamos todos por eso. Al pequeño David le encantaba jugar contigo y tú le enseñabas muy bien. Él siempre te tendrá presente en su corazón. Y le contaremos más acerca de ti cuando tenga edad para comprenderlo. David te admiraba, Jacqueline, y siempre lo hará. Desearía que vinieras hasta nosotros y nos dijeras que estás bien, que estás a salvo y eres amada. Estábamos tan tristes cuando no podíamos encontrarte. Y aún más triste cuando te fuiste con Dios. Estaremos contigo en el cielo, Jacqueline. Y ya no tenemos miedo de morir. Extraño a mi pequeña niña y quiero que regreses. Si puedes de alguna forma volver a mí, de cualquier manera, sentiré una paz absoluta en el corazón. Te amo y te extraño muchísimo. Y lamento tanto que esto te sucediera a ti. Disculpe, Len O'Connor. Quiero hablar con usted. Soy Al Peck. Sí, ya sé quién es. Escuche, le informaré todo lo que sabemos. Creo que hubo un accidente. Y nadie debería ir a la cárcel por el resto de su vida por eso. Jamás. David jamás la hubiera arrojado en un prado como un pedazo de basura. No fue arrojada como un pedazo de basura. Fue más bien arropada. A un par de metros de un estacionamiento donde podrían encontrarla fácilmente. Y supongo que ocurrió lo peor. No la encontraron de inmediato. Escuche. Si usted aprecia a esta gente, dígales que vayan a decirme la verdad. Haré todo lo posible por ayudarlos. Tenemos pruebas de que estaban involucrados. Nos dijeron que había un diario. ¿Pruebas? ¿Cómo pueden tener alguna prueba? Somos inocentes. Eso es lo que quería escuchar, Dave. Si tuvieran pruebas, ¿por qué iban a hacer algo así? No te preocupes. Eres inocente. Todo tiene que salir bien. No hay absolutamente nada. Ninguna muestra directa de cabello, ni de fibra sintética. Nada. Y el laboratorio sigue trabajando en la ventana. Está bien. Despejen sus mentes. ¿Estamos en la dirección correcta? ¿Hemos olvidado algo? ¿Tenemos a los sospechosos correctos? Tenemos que regresar al comienzo a investigar todo. La abuela ebria, el primer esposo, su familia. Verifiquen a todos los... Capitán, lo llama el jefe Grisham. ¿Recuerda los cuestionarios? Tenemos un testigo ocular. Déjenme ver si lo comprendo. Desde 75 metros, en un estacionamiento sin luces y una noche sin luna, el tipo vio a Dualabi en un auto. ¿Vio su nariz? Creo que la frase fue estructura nasal. Está bien. Señaló la foto de David y el modelo de auto. ¿Y con eso quieren que los arrestemos a ambos? Escuche, en el caso le interesa personalmente a Daley. Debe ser un ganador. Solo tienen un testigo de una nariz y unas pocas frases contradictorias de Cindy y David. Y estamos casi seguros que la ventana fue quebrada desde dentro. Había una capa de polvo sin alterar donde ellos dicen que alguien entró. Sigue siendo circunstancial. Maldición, Jerry. ¿Qué es esto? Dame algo que pruebe que lo hicieron. Estamos dejando las tripas en este caso. Sabemos quiénes son los responsables. No tienes que convencerme a mí, pero yo debo convencer a un jurado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Más pruebas. ¿Cindy? 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 ¿Estás bien? Sé por qué me estoy sintiendo tan mal últimamente. Le pedí a Jacqueline que regresara a mí de alguna forma. Y creo que lo hizo. Estoy embarazada. ¿Estás contento? Sí. Sí, estoy contento. Oh, Dios. Todo saldrá bien, Sandy. Todo va a salir bien. Te amo tanto. Yo también. La encuesta pone el crimen en las primeras tres prioridades. Es un análisis de casos impactantes que podemos usar en una campaña. Todos deberían ser puntos ganadores. También hay mucho interés público en el caso de Oalabi. ¿Hay posibilidades? Harbin dice que estamos en un status quo. Todos están convencidos de que lo hicieron. La gente teme que quedarán libres solo porque lo hicieron bien. El público quiere que vayan a juicio. Hablaré con Harbin. Veré qué puede decir. Gracias, Debbie. ¿Qué hay de las pruebas, Jerry? Tenemos un testigo ocular y la ventana rota. Nada más. Poco contundente. Solamente circunstancial. ¿Estamos seguros de que son los padres? Peck y Grishan lo están. ¿Y ustedes? Bueno, parece que fuera así. No hay ninguna prueba que apunte en otra dirección. Pero no hay suficiente para proceder. Vinieron hace tres semanas y desde entonces no han encontrado nada. El titular, padres acusados son absueltos. No se verá muy bien. Esto no se trata de titulares, Jim. Es sobre una comunidad que vive con miedo. Yo aconsejo no seguir adelante con una acusación por ahora. ¿Hay posibilidad de una confesión? Hasta el momento no se ha logrado nada. No tenemos con qué doblegarlos. ¿Está bien? Si es todo lo que tenemos, vamos a proceder. Richard, la investigación continúa. ¿Por qué? Vamos a conseguir una confesión. Si no podemos, dejaremos que el juez se ocupe de ello. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Lo tienes, señor? Muy bien. Listo. Vamos. ¿Hola? Hola, Ron. Soy Cindy. Dave llegará un poco tarde. Acaba de despertar. Él me dijo que te avisara. Está bien, gracias. Lo he hecho, hecho está. David, si esto fue un accidente, dilo. Cambia el enfoque de todo el caso. No tengo nada que decirles. David, ¿sabías que llevo esta foto justo sobre mi corazón? ¿Puedo quedármela? No, no. No. Pero puedes quedarte con estas. Esto es lo que hiciste. ¡Oh, Dios! ¡Mira bien! Tenemos un testigo, David. Si te acusamos simplemente de ocultar un homicidio, te darán... ¿Cuánto? Tres años máximo. No tengo nada que decirles. ¿Hola? Cindy, soy Ron. Hola. Solo llamo para saber si todo está bien. Yo estoy bien. ¿Le pasa algo a David? ¿No me llamaste tú hace un momento? No. Ron, ¿qué sucede? Cindy, llama a tu abogado ahora mismo. Buenos días. ¿Qué pasa? Sí, hola. Soy Cindy Duolabi. Comuníqueme con Terry, por favor. Cindy Duolabi, tengo una orden de arresto contra usted. ¿Dónde está David? ¿Qué han hecho con él? Terry, ayúdanos. Váyase de mi casa. Ya los tienen, ¿no? ¿Dónde está David? Quiero mi llamada telefónica. Dijo que podría llamar. Esto no es real. No puedo creerlo. Pues creerlo. Es real. Mira esto. Mira. Así es como terminó Jacqueline. ¡Así! ¡Míralo! ¡Basta! ¿Te parece bastante real? Quiero a mi abogado. No tengo nada que decirles. Una llamada, ¿eh? Terry, aquí tienes tu llamada. Es para ti. ¿Hola? ¿Cindy? Se llevaron a David. Se llevaron a David. No sé a dónde se lo llevaron, Cindy. No pude detenerlos. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué nos están haciendo esto? Confiamos en ustedes. ¡Les ayudamos! ¡¿Por qué nos hacen esto?! ¡Dime, ¿qué pasó?! Nadie me golpea. ¿Qué le pasaba a Jacqueline si mamá se enojaba con ella? Le pegaba. ¿Y qué pasaba si papá se enojaba? No sé. ¿Puedes decirme lo que pasó cuando Jacqueline murió? Dios la quería. Los hombres entraron y se la llevaron al cielo. ¿Te han dicho que no hables de lo que pasó esa noche? No. Quiero irme a mi casa. Párate aquí. Muy bien, David. Quiero que te agaches y toques la punta de tus pies. David, ¿alguien ha puesto algo dentro de ti aquí? No. Los padres fueron arrestados por el asesinato de su hermana. Ambos usan drogas y la abuela bebe muchísimo. David tiene un tatuaje en el brazo derecho, una rosa roja brillante. Y Jacqueline una vez hizo el dibujo de una vaca con la lengua púrpura. Las dos cosas podrían ser signos demoníacos. Creemos que los padres están involucrados en algún tipo de culto de adoración demoníaca y se dedican al abuso infantil ritualista. Una enfermera, cuidados intensivos. Una enfermera, cuidados intensivos. No lo sé. No lo sé. Quiero que trates de recordar, David. No. Es importante para nosotros. Por favor. No, yo me voy. ¿Qué sucede, David? David. No, yo me voy. No, no, no. No. No, no, no. Sesión del gran jurado Capitán, antes de que de hecho se supiera que Jacqueline estaba muerta Cuando usted le preguntó a David Dualavi si algún vecino había visto o oído algo Él contestó comillas, después de su muerte Sí señor Y cuando se encontró el cuerpo de Jacqueline, él preguntó comillas, ¿fue en un prado? Sí señor Capitán, identificó un testigo ocular mediante fotografías a David Dualavi, su Chevy Malibu de 1980 Y dijo haberlo visto a las 2 de la madrugada de la noche en que Jacqueline fue asesinada en el lugar en que se encontró el cadáver Sí señor, lo hizo Cindy ¿Qué está pasando? Encontramos a David ¿Dónde? En el hospital, él está bien Está asustado y quiere irse a casa, pero está bien, es estrategia, lo tienen de rehén para obligarte a confesar Tenemos que sacar a Cindy de aquí, yo puedo soportarlo, pero ella no está embarazada, debe estar en casa Escucha, el gran jurado aprobó la acusación, ustedes serán llevados a juicio los dos ¿Puede Cindy salir bajo fianza? Estamos trabajando en eso, pero... Debe estar en casa con David David, no es tan simple La examinadora en el hospital aduce que David ha sido víctima tanto de abuso físico como sexual ¿Qué? Va a ir a un hogar ¿Qué quieres decir con un hogar? Bajo tu tela del estado ¿Un orfanato? Bueno, ya no los llaman así, pero... Hoy en una conferencia de prensa, el fiscal Richard Daly lanzó su candidatura al alcalde y dijo que la lucha contra el crimen era una primera prioridad Hay algo que está muy mal El aumento de actos criminales debe detenerse Ahora mismo Mientras tanto, en el caso Dualabi, funcionarios investigan aseveraciones de que el niño David Dualabi ha sido víctima de abuso físico y sexual por parte de sus padres El niño ha quedado bajo custodia del estado Hoy el abogado defensor, Andy Linton, hizo un extraño comentario Es un atropello Se llevan a un niño pequeño y luego encierran a sus padres mientras el verdadero asesino sigue sin castigo Es algo increíble ¿No es Linton el que iban a suspender el año pasado? Se libró con un sermón por evasión de impuestos ¿Cómo es en la corte? Bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Necesitarán el 10% de la fianza para salir ¿Cuánto pueden juntar? Aquí viene No puedes tocarla ¿Qué? No la he visto en una semana Pensé que te lo había dicho No, no lo hiciste Te amo, Cindy Saldremos de aquí Yo también te amo Todos de pie Tomen asiento Preside el Honorable Juez Nityan Cuatrocientos Quinientos Tenemos casi cincuenta mil dólares Necesitamos sesenta mil para sacarlos ¿Les hemos pedido a todos? Sí, creo que a todos Podemos sacar a Cindy Pero no a David ¡Lan! ¡Soy Jean! ¡En la cocina! De parte de Ron La garantía de los camiones de la compañía Podemos llevarla al banco ¡Vamos a liberarlos! Dualavi, venga conmigo Cindy Vas a salir Andy está con David ahora Solo quiero ver a mi hijo Haremos todo lo posible para que suceda Pero ahora Vamos a salir de aquí Guardia Cintia Dualavi quiere que todos sepan que ella y su esposo son inocentes Están sufriendo por su pérdida y desean irse a su casa Por favor, déjenos pasar David David, David, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer usted ahora? Vamos a casa ¡Mami, papi! Dios mío, qué lindo estás Te extraño Saliste de prisión ¿Puedo irme a casa ahora? ¿Te están cuidando bien aquí? ¿Estás bien? Ajá ¿Te han dado de comer? Yogurt Yogurt ¡Vaya! ¿Has rezado todas las noches? ¿Y para Jacqueline también? Ajá ¿Me van a llevar a casa ahora? No podemos hacerlo ahora, campeón Sabes, queremos que vengas a casa Pero el juez no lo permite ¿Por qué no? David, hay personas que dicen que no somos buenos contigo ¿Qué te hacemos daño? Eso no es verdad Quiero estar en casa para Navidad Ey, lo intentaremos, campeón Vamos a sacarte de aquí en cuanto podamos Todo va a salir bien, amor Ey, te lo prometo Te sacaremos de aquí Ven acá Debo ser honesto con ustedes No podrán recuperar a David No lo entregarán hasta que esto se decida Es una locura Dijiste que tomaría meses o años Solo quiero que lo sepan No digas lo que no podemos hacer Dilo que sí podemos Es decir, ¿a quién se lo entregarían a mamá, a Mary, a Rose? ¿Se lo darían a alguien? Trabajamos en ello 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 ¡Gracias! ¡Feliz Navidad, Jacqueline! Si yo fuera el piloto, volaría donde está Jacqueline. ¿Se puede volar al cielo? En los sueños se puede, pero no en la realidad. ¿David? ¿Has pasado un buen día? Es la mejor Navidad que he tenido en mi vida. Me alegra saberlo. Pero con pena, ¿por qué Jacqueline no está? Es la hora. David, mamá y yo ahora debemos irnos. ¡No! La señora Brown nos dejó quedarnos más tiempo de lo permitido. Ya no queda nadie más. ¿Quieres darme un beso? Quiero irme contigo. David, tenemos que irnos. ¡No! ¡No! ¡David! ¡Quiero irme contigo! ¡David! ¡Mami, no! ¡No! ¡Cállate! ¡Regresaremos! ¡Shh! ¡Van a regresar! ¡No te preocupes! ¡Déjame! ¡Tranquilo! ¡Quiero a mi mamá! ¡No se preocupen! ¡Quiero a mi mamá! ¡Lo siento! ¡Papi! ¡Papi! ¡David, te amamos! ¡No! ¡Déjame! ¡Quiero a mi mami! ¡No! ¡No quiero quedarme aquí! ¡No quiero quedarme aquí! ¡Mami, papi! ¡Dios mío, David! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! Iré a buscarlo. ¡No puedes, Cindy! ¡Claro que puedes! ¡Mi hijo! ¡Ahora es de ellos, Cindy! ¡Ya perdimos una hija y ahora perderemos un hijo! ¡No! Voy a ir a buscarlo. ¿Cómo? ¡Cómo? ¡Dímelo, Cindy! ¡Dime cómo podemos hacerlo! ¡Estoy haciendo todo lo que puedo, Cindy! ¡Trato de mantener a la familia unida! ¿Qué quieres que haga, eh? ¡¿Qué más quieres que haga?! ¡Dios míranos! ¡Mira lo que esto nos está haciendo! ¡Oh, Dios! ¡Nos amo, querido! ¡No! ¡No! ¡Porque no lo damos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.